En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos, toman vino negro y algunas ginebras. Viste de verde, viste de rosa, y se desviste muy silenciosa. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastrita con flores y su hijita, van a correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La rara, la rara, la ira, ira. La rara. En una habitación del fondo de la casa, los hombres pasan, los hombres pasan. Nadie le ofrece algún trabajo, porque tiene miedo de quedarse sin ella. Miel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a trigal. Los lunes que no trabaja Francisca, con una canastrita con flores y su hijita, para correr por el monte, los caminos y los campos. Ella dice que los besos, los gorriones y las flores, los lunes tienen más perfumes. La rara, 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 la rara. Gracias.